el día de hoy les voy a enseñar los nuevos rines que agarré y pues la neta es de que pues si me gustan mucho los rines de lip o de labio no sé cómo le llamen de traste verdad la verdad de que si me gustan mucho y le da un estilo más clásico más japonés al carro pero en realidad ya tengo mucho tiempo usando este tipo de rines y la verdad es de que ambos de mis carros y el de mi hermano tienen el mismo estilo de ring bueno pues es hora de cambiarlos y realmente pues ahorita les voy a enseñar los rines que los rines que agarré para que se den un quemón vamos a revelar el nuevo estilo de ring que vamos a usar en el 3G pues como lo vuelvo a repetir ya como un cambiecito algo diferente ustedes saben hay que irse pues renovando y pues vamos a destapar el nuevo ring también vienen muy bien empacados así es que vamos a quitarle esta madre para que podamos ver mejor el ring bueno pues vamos a quitar este aro que tiene aquí de protección y vamos a quitar esta otra que tiene esta otra que tiene y pues aquí está el nuevo ring que vamos a poner en el 3G es un diseño de 7 spokes no sé cómo se le diga en español 7 aspas divididas split spokes así se le dice en inglés está muy chingón realmente me gusta el hecho de que es cóncavo verdad pueden darse cuenta pues va hacia adentro el ring y pues me gusta mucho el estilo realmente el ring que yo quería era era similar a este pero en la medida que yo lo quería era más hondo aún era más profundo pero no hubo el offset correcto para el 3G que realmente quedaba muy agresivo y iba a quedar muy 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 salido el ring y no me pareció no me pareció eso entonces pues opté por agarrar este offset y de esta medida y pues este es el ring vamos a darle una vuelta aquí para que lo vean mejor vamos a hacer unas tomas aquí más cercas para que lo puedan ver verdad los detalles que tiene realmente me gusta mucho el hecho de que los spokes o las aspas están introducidas en el labio del ring porque esto nos permite tener un fitment verdad poner este labiecito al ras del fender sin necesidad de que cuando gire estos picos peguen verdad al hecho de estar levantados y como se pueden dar cuenta estos están sumidos en el ring y puedes tener un fitment más más preciso y más pegadito al fender y al girar pues no va a pasar absolutamente nada entonces está muy chingón esto de aquí esto fue lo que me gustó porque realmente yo voy a hacer un fitment más más agresivo y más pegado voy a tratar de desambutir toda la llanta en el fender entonces esto es lo que yo necesitaba para hacer eso y pues ese es el punto a favor que tienen estos rines realmente el color negro no es muy de mi agrado pero este como es brilloso pues le da otro otro aspecto verdad al momento de que tú cambias la luz pues le da otro aspecto al ring y pues no pasa tan desapercibido ahora tenemos aquí también me gustó mucho el hecho de que tiene el lip y tiene otro borde aquí step lip se le llama verdad me gusta mucho esto ya que también en estos lo tienen y porque hay muchos rines que son parejos hacia adentro verdad y no tiene mucho diseño este me gusta mucho eso y pues realmente es la medida que es no tenemos tantos agujeros verdad es hecho para el carro que es y tiene los hoyos que deben de ser verdad entonces aquí está el rincito amigos se va a ver muy muy perrón una vez ya que le pongamos su llanta y que pues vamos a bajar un poquito más el carro no lo voy a bajar tanto yo creo que de aquí como está esto le voy a bajar un dedo más quiero que se cubra la llanta y pues aquí están verdad amigos pues es el ring que vamos a poner en el 3G mañana vamos a ir a un taller con mi amigo a que le pongan llantas la medida de las llantas aún no la sé pero vamos a correr un poquito la llanta un poquito más estirada que las que tengo ahorita para que podamos zambutir el ring hacia adentro todo lo vamos a tumbar lo vamos a sentar bien bien y veamos como se ve después de eso bueno pues aquí ya tenemos los rines con las llantas puestas realmente optamos por poner la llanta 2.25, 40, 18 porque son 18 verdad quería poner 2.15 pero realmente iba a estar muy estirada la llanta y pues lo uso diario entonces si van a gastar más rápido por el cambre como podemos ver la medida ya les había mencionado es 2.25, 40 y como pueden darse cuenta aquí está el stretch que hizo la llanta nos queda este lip del ring verdad descubierto porque pues estiró la llanta y se pueden dar cuenta la curva de aquí de la llanta se hace hacia adentro puesto que la estiramos y pues eso es el objetivo de cuando se estira una llanta hacer esta curva diagonal para librar la salpicadera del carro y este es un 9.5 con un 2.25 como les digo pudimos haber puesto 2.15 y aún así hubiera quedado bien pero ya hubiera estado más estirado esto todavía y el lip de este ring hubiera estado más salido aún como por aquí así recomendación para un 9.5 no bajes de 2.15 40 verdad porque si no ya va a ser una llanta muy muy estirada y pues si tienes camber te las vas a acabar así ok amigos pues ya he puesto el ring y pues para empezar la verdad no sienta no sienta ahí en la base a ver si pueden ver ahí no sienta y pega en el culo entonces vamos a resolver ese problema de hecho ya está la tapa se botó ok vamos a resolver ese problema con el espaciador de un cuarto y entonces ya pondremos las tuercas bueno pues aquí tenemos nuestro espaciador spacer se lo ponemos de la siguiente manera estos son universales pues por eso tienen muchas figuras chistosas verdad pues para poder meterlo en diferentes barrenaciones no o patterns diferentes configuraciones entonces ya está ahí el spacer y ahora sí ya podemos poner nuestro ring y ponerle las tuercas puesto que ya no ya no va a pegar bueno amigos pues ahí está la parte de enfrente del carro realmente ahorita ya es un poco oscuro no se aprecia muy bien el ring verdad pero ahí quedó perfecto si nos vamos aquí arriba podemos darnos cuenta que lo único que sale es el labiecito del ring verdad que eso me va a permitir en dado momento bajar más mi fender y que quede la llanta al ras sin que pegue ok eso era lo que yo trataba de buscar lo que no podía hacer con esos entonces con esto ya se puede ahorita copa que se siente un poquito el carro porque si me quedó más gap verdad y pero ahí está el carro si me gusta como se ve pero como les digo es de noche no se aprecia muy bien el ring ya les tomaré unos videos en el día por lo mientras ahorita me voy a chutarlas de atrás a cambiarlas y ya mañana grabaré como quedó porque pues ahorita ya no no ven el ring de atrás tenemos el mismo offset los de atrás que yo tengo ahorita son 22 y los que vamos a poner también son 22 pero estos son 9 y medio y los que tengo son 10 y medio entonces eso lo vamos a resolver de la misma manera con un spacer pero ahora si vamos a usar el de un cuarto aquí tengo las dos llantas de atrás al par y como se pueden dar cuenta pues este es 9 y medio y este es 10 y medio luego luego se nota la diferencia verdad una pulgada más pero la cuestión es de que con el 10 y medio no pego no raspo ni nada pero cuando intento subir a lugares donde hay rampitas y estacionamientos a las tiendas y todo eso la punta o el labio de este ring pues me raspa con el coilover realmente no es gran cosa pero pues yo quiero no me gusta no me gusta estar dañando la suspensión pues lo que es cara verdad y aparte pues quiero cambiar de renes un rato de hecho pues esto me lo voy a quedar para cuando se me aloque volvérselos a poner pero si lo único que no puedo hacer con este ring es bajar más mi carro porque al bajarlo más va a pegar inmediatamente con el coilover porque no va a tener ninguna separación verdad entonces la llanta se va a hacer más camber y me va a pegar con el coilover y eso es lo que no me gusta porque yo quiero andar tumbado entonces ahora con el 9 y medio voy a poder tumbarlo machín y tapar la llanta con el fender que eso es lo que realmente quiero hacer por eso agarre 9 y medio me gustan los 10 y medio pero no me permite hacer eso entonces vamos a usar el 9 y medio y vamos a usar un spacer de un cuarto para tratar de recuperar esa pulgada de diferencia que realmente pues no la vamos a recuperar a menos que pongamos un adaptador de una pulgada o por lo menos de media pulgada como el que tengo acá o bueno el que está por allá pero la idea es de que el ring quede adentro del fender y este la idea era de que quedara flush quiere decir que quede al ras del fender entonces ahorita vamos a hacer otro tipo de stance realmente otro estilo de llanta o de pues de suspensión por eso fue que opté por el 9 y medio para andar en el suelo entonces vamos a poner estas dos llantas con su spacer y vamos a ver como queda ya he puesto el ring de atrás como se pueden dar cuenta pues también está al ras del fender verdad entonces vamos a bajarlo entonces vamos a bajar el carro y vamos a ver cuánto es lo que libra del fender para ver si lo puedo bajar más entonces vamos a bajarlo aquí bueno pues ahí está el ring y cómo quedó la llanta ¿verdad? realmente si me va a permitir bajarlo más ¿verdad? y pues es lo que voy a hacer ahorita vamos a bajar el conover un cuarto de pulgada más para que se sumerja la llanta como se pueden dar cuenta aquí me queda un dedo de espacio y es el dedo que vamos a bajar más lo cual quiere decir que lo que yo pensé y planeaba si salió ¿verdad? para aquellos que me dicen que tengo fallas no no amigos yo no tengo fallas llevo mucho tiempo cambiando rines al 3G y al 4G simplemente es cuestión a veces de milímetros como ustedes se pudieron dar cuenta lo que te echa a perder un stance o lo que te permite hacer cambios drásticos como este que vamos a hacer ahorita vamos a bajar el coilover de este lado para que se sumerja la llanta en el fender amigos pues aquí está el coilover a consta de 3 anillos ¿verdad? uno que sujeta el resorte y este que ejerce la presión para que no se zafe y este otro que sujeta la base entonces como se pueden dar cuenta aquí yo tengo un cuarto de pulgada un poquito más para bajarlo más entonces eso es lo que vamos a hacer y para esto tuve que haber zafado este anillo y este de aquí abajo ¿ok? lo único que vamos a hacer es girar este hasta arriba tiene un poquito de de polvo y tierra y demás ¿verdad? vamos a subir este aro hasta arriba hasta arriba hasta arriba hasta donde tope ahí se pueden dar cuenta esto es lo que vamos a bajar hasta ahí da el callover no hay más no va a bajar más la única manera que el callover va a bajar más no es comprimiendo el resorte eso es lo peor que puedes hacer comprimir tu resorte para bajar más el carro lo único que es puedes hacer es quitar estos dos anillos y este bajarlo hasta acá y ya sería todo ya no puedes dar más ¿ok? pero aún se pueden quitar estos dos anillos para permitir que el coilover baje más y ya estás hablando de que sería aquí más o menos una pulgada ahorita vamos a bajarlo media pulgada y entonces vamos a empezar a girar el coilover con estas llaves lo vamos a empezar a girar creo que hasta lo puedo girar con la mano ¿verdad? está muy apretado aquí lo vamos empezar a girar y girar hasta que este tornillo o esta cuerda quede adentro de este cilindro eso quiere decir que ya lo enroscamos hacia adentro ¿verdad? entonces déjenme no puedo realmente con las dos manos pero así vamos a irle dando vuelta hasta que ya no nos quede esta cuerda ahí ya me lo vamos a acabar vamos a seguir girando hasta que esté justo ahí vamos a apretarlo listo listo realmente tampoco se apretan tan duro ahorita les voy a dar otro ligero apretón pero es todo pues como se pueden dar cuenta ya no hay cuerda ya hemos bajado esa media pulgada y pues eso sería todo igual cuando quieres subir tu coilover subes estos dos este lo dejas aquí subes estos dos hasta donde te ve el resorte y empiezas a sacar la cuerda de este cilindro de hecho todo este pedazo de aquí todo este pedazo de aquí es cuerda del coilover entonces para cuando tú quieres levantar tu carro todo esto está enroscado aquí adentro entonces lo comienzas a girar de aquí y comienza a salir de aquí para levantar el carro bueno amigos pues ya estamos del otro lado y como se pueden dar cuenta pues aquí está la marca del coilover que me está chingando verdad cada vez que la pueden ver cada vez que el carro se inclina demasiado ahí es donde me chinga el coilover entonces y eso es tratando de no subirme a ningún lado realmente solamente el camino de carretera o freeway por las calles trato de no subirme a ningún lado pero hay ocasiones que pues necesitas subirte a algún lado y es ahí donde me chinga el coilover y pues quiero evitar que traspase o que pues lo dañe más verdad entonces este esa es la razón por la que cambié a 9.5 de 10.5 realmente el 10.5 se mira super perrón bien agresivo se ve ancho el carro se ve se ve otra se ve otro pedo verdad y más siendo rines de lip o de labios se mira super perrón pero la cosa es de que pues como les digo no me puedo subir a ningún lado y hay veces que el carro lo traigo diario entonces bueno en fin mientras resuelvo como meterle los 10.5 que ya se como hacerlo pero como les digo mi afán de cambiar a 9.5 es zambutir la llanta adentro de la salpicadera verdad entonces eso no lo voy a poder hacer con los 10.5 ni en sueños entonces vamos a bajar el cólebre de aquí también y a poner la llanta ¿qué tal esa pandilla? pues ya regresamos al otro día pues ya hay luz y así quedó el carrito verdad ahí está le voy a dar una pasadita ahí realmente si me gustó mucho como quedaron se miran chidos obviamente pues es negro sobre negro no hay muchos detalles a resaltar pero en persona se ven muy bien ahí están como les decía son cóncavos dejamos los renes del labio a un lado por un momento una temporada me gustan estos también entonces vamos a usar estos queda aquí la el gap de un dedo aproximadamente dedo que pues ya bajaremos después anoche los bajé pero no fue suficiente le vamos a tener que dar otra ajustada a la suspensión y yo creo que es la última porque ya no dan más y enfrente y enfrente pues es la misma historia tenemos el mismo gap de diferencia si no es que un poquito más pero enfrente si los puedo bajar más pero aquí si los puedo bajar más entonces no me preocupa mucho el hecho de que sobre este espacio se pueden dar cuenta ahí de lejos se mira el el camber que traigo y con el ring concavo se mira bien perrón se mira se mira poca madre me gusta ya les expliqué los settings las medidas de llanta el offset como corregimos el offset como bajar el coilover como ajustarlo no sé si se me olvide algo más pero creo que ya es todo por el momento pues espero les haya gustado este video olviden suscribirse aquí abajo en el botoncito de aquí abajo o aquí en la pantalla les va a salir otro botón le pican y se suscriben y pues eso es todo bandita nos vemos hasta la próxima